La octava edición de F-Air Colombia 2017, uno de los encuentros aeronáuticos más sobresalientes de Latinoamérica, finalizó con más de 60 mil visitantes y con expectativas de negocios por 71 millones de dólares. Se llevaron a cabo 400 encuentros comerciales y asistieron más de 90 expositores de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos e Israel y 22 delegados provenientes de Argentina, Italia, Brasil, España, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Colombia. La feria organizada por Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana y operada por el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, se realizó en el aeropuerto de Río Negro y presentó como novedad 16 shows aéreos de las Fuerzas Aéreas de Colombia, Estados Unidos y Brasil. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.